Sábado de la 18ª, Semana del Tiempo Ordinario. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo del 14 al 20. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó, ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento, éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron, ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Le respondió Jesús, ¿Por qué les falta fe? Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decir a este monte, trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús al bajar del monte, después de la escena de la transfiguración, que no leímos, Jesús se encuentra con un grupo de los apóstoles que no han sido capaces de curar a un epiléptico. Jesús atribuye al fracaso a su poca fe. No han sabido confiar en Dios. Si tuvieran fe verdadera, nada les sería imposible. Después increpó el demonio, salió y en aquel momento se curó el niño. ¿Cuántas veces fracasamos en nuestro empeño por falta de fe? Tendemos a poner la confianza en nuestras fuerzas, en los medios y en las instituciones. No planificamos con la ayuda de Dios y de su Espíritu. Jesús nos avisó, sin mí no podrán hacer nada. Apoyados en Él con su ayuda, con un poco de fe, fe auténtica, curaríamos a más de un epiléptico de sus males. El que cura es Cristo Jesús, pero sólo se podrá servir de nosotros si somos buenos conductores de su fuerza liberadora. Como cuando Pedro y Juan curaron al paralítico del templo. Y cuántas cosas increíbles han hecho los cristianos, sobre todo los santos, movidos por su fe en Dios. Tener fe no es cruzarse de brazos y dejar que trabaje Dios. Es trabajar no buscándonos a nosotros mismos, sino a Dios, motivados por Él, apoyados en su gracia. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. No olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.